Música Aquí continuamos en esta jornada maratónica y en esta ocasión es gracias a nuestra amiga Etel Gaitan que nos está donando canastas con víveres para 10 familias de las cuales ya entregamos 6 y vamos por dos más muchas gracias de todo corazón a esas personas bondadosas que se comunicaron con nosotros y dijeron queremos donar en este momento de emergencia nacional e internacional qué tal van 45 días más no me aflija 45 días más ay no es mucho no 15 días de momento 15 vean 30 y 15 dijeron de verdad en serio bueno que dios nos ayude verdad bueno falta confirmar esa información yo creo que medio vi la cadena y no sé si estaba durmiéndome yo escuché que dijeron 15 días y después veremos pero igual ahí dicen que van más que vamos para 45 días más a ver qué tal esperemos que no que todo mejore y que esto pueda ser algo pasajero porque la verdad está triste que tantas familias no puedan obtener sus víveres el señor presidente dijo no se preocupen que vamos a dar víveres pero la pregunta es cuánto y mientras tanto que hacen las familias si no tienen que comer digan ustedes está un poco complicado vamos a ver quiénes están por aquí qué tal y aquí buenas tardes buenas tardes como en la caja agradecida que estamos acá hola hola que fuimos a recibir la donación hola y muy contenta y agradecida de parte de la niña María Reyes y la niña Dinita que por medio de ella pues le deseo la mayor bendición por por la bendición que Dios ha dado le ha provisto vamos a ver por aquí llevan cuatro docenas de láminas son 48 láminas que llevan para hacerle la casita a su abuelita qué opinas señorita Leslie sí qué rico huele la madera no siente el olor bien rico qué rico los clavos cinco libras de clavo llevan también vean para clavar la lámina aquí está la madera también que servirá para hacer el cuartito así es sí les alcanza verdad con las 48 láminas sí alcanza muchísimas gracias Dios los bendiga y por la ayuda pues verdad bien que la necesitamos mucho y es una bendición verdad contar con ustedes y luego pues con nuestro señor Jesucristo que les bendecirá grandemente y seguiremos llevándoles en oración verdad por tantas personas necesitadas sí claro muchísimas gracias y pues les agradezco mucho fue una bendición inesperada verdad sí de repente es algo bien llegó que llegó podemos decir milagro de Dios milagro de Dios una bendición verdad y muchísimas gracias gracias la verdad es que increíble como Dios actúa así es porque imagínese estar hasta cancelada ya sí es una obra muy especial que Dios hace en cada uno de nosotros y gracias a ustedes también porque son parte del testimonio de nuestra vida cristiana verdad que Dios les ha puesto en nuestro camino sí gracias y bendiciones pues les agradecemos mucho únicamente pues que Dios me los bendiga en todos de acuerdo gracias muy amables feliz viaje adiós princesa bueno vamos a continuar mi amor si tiene algo que agregar usted sí bueno de antemano muchas gracias verdad por la ayuda que es algo que nosotros nos esperábamos y ya mi mamá va a poder estar tranquila ya otro rato va a ir a decirle al señor que va a ir a sacar sus cosas de ahí donde estaba alquilando sí y gracias a Dios todo va a estar bien ya no va a estar con esa preocupación que le van a estar diciendo que se saque sus cositas sí siempre mi hermano ahí donde estaba alquilar pero ya va a ser un una precaución menos preocupación sí porque alquilan el terreno verdad no es propio sí lo están alquilando sí así es así que ya pero al menos media vez vayan al día con la cuota pues ahí así es y ya es un gasto menos sí sí claro así es muchas gracias bueno ni amores que les vaya muy bien y feliz viaje y gracias por su valiosa ayuda que sin usted quién sabe ya sabe que aquí estamos a la orden para cualquier cosa muchas gracias de acuerdo cuídese que les vaya bien adiós vamos a ver vamos a ver quién sigue por acá miña María Julia vamos a ver María Julia sí sí vale ok Iris Santillón por acá pasen por aquí vamos a hacer una pausa con don Daniel don Daniel ah dígame buenas tardes por ahí acabamos de estar conversando y fíjese que hemos llegado a un acuerdo que para reconocerle por su buena voluntad de ayudar a esta familia sí qué le parece si vamos por una canasta de víveres para usted también yo bien agradecido de verdad lo necesita don Daniel así es correcto así es por la crisis por la situación que estamos viviendo sí así es sí será bien recibida de parte mía y agradecerle pues bastante bueno es de parte de nuestra amiga María Reyes que es la persona que está donando las láminas y la madera verdad sí así es y los clavos también sí así es que si gusta me acompaña gracias gracias bueno ya regresé niña more niña María Reyes le va a donar muchas gracias una canasta de víveres discúlpenme pero no es por abusar vea sino que no, 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 es por lucha de ella es por lucha de ella no, vamos, vamos ay, yo quiero ir contigo sí sí, es de verdad que sí, es que vamos a ir contigo ¿cómo está integrada su familia Don Daniel? Mi familia está integrada por mi madre, gracias a Dios todavía cuento con ella, mis cuatro hijos, y hace poco falleció mi esposa. ¿Hace cuánto tiempo, don Daniel? El viernes santo y la enterré, le hice fortuna, el domingo de resurrección. ¿Hace poco? Sí, hace poco. Ay, no. Por ahí estamos pasando momentos. Difíciles. Difíciles, pero hay que afectar algo en la vida, que en realidad, pues Dios tiene el orden y el control de la vida de nosotros, que tenemos que afectarnos de otra manera. ¿Pero ya están grandes sus hijitos? ¿Ya crecieron? Sí, ya un poquito, pero todavía estamos por ahí. ¿Con ellos? Luchando con ellos, pasayando, pues, con la ausencia de ellas, pues, queda un vacío que solo Dios los va a poder llenar, ¿verdad? Sí. Así es, y esperamos que nos saque adelante, que nos dé fuerza y fortaleza, porque no hay de otra manera de salir adelante. Sí, claro. Niña Amor, ¿usted ya sabía de la situación de él? Fíjese que mi hermano me contó. Ajá. Este, ahorita, que ven, que, bueno, cuando llegó a la casa a recogerlo, y me dice, fíjate, me dice de que el hermano se ha ofrecido, me dijo a llevarnos, pero, como hacemos yo para pagarle, yo les dije que le podía, este, dar algo de, de ayuda. O sea, este, para el señor con alimento. Sí, claro. Se ha quedado viudo con las tres cosas. Hace poco falleció y se ha quedado solo con sus cuatro hijos. Entonces, este, bastante triste, y se ofreció a ayudar a mi hermano a venir por, por la lámina para hacer el cuarto de mi mamá. Qué bendición, ¿verdad? Sí, entonces, una bendición, y pues, también, vea, que yo me siento agradecida con él por la ayuda que le ha brindado a mi hermano de venir a ayudarle. Sí, sí, claro que sí. Es una bendición de Dios y que Dios bendiga a nuestra señora María Rey. Claro que sí. Así es que, por aquí va a recoger los víveres, don Daniel, pase adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Niña Pau, ¿van a ser seis extras? Seis. Treinta y seis canastas este día, ¿qué se siente vender tanto en un día? Bien. La verdad es que está bien. Más trabajo, niña Pau. Más trabajo. Vale. Así es que por ahí agarra la suya. Vale, gracias. Gracias, don. Gracias. Dos. Gracias. Vaya, don Daniel, gracias a nuestra amiga María Reyes, que es la que donó las láminas, los clavos, la madera. Pero además de eso, me dijo que le diera cinco dólares por lo que gastó en la gasolina. Vale, gracias, oiga, le agradezco bastante, pues. Pues, aunque no se conoce personalmente, pero le mando un mensaje de agradecimiento, pues. Me siento bien agradecido por la situación que se está viviendo y ha tocado en sus corazones. Así es. Bendiciones para él y para toda la gente que también va a apoyar en el mundo. De acuerdo. ¡Nia More! Muchas gracias, niña Ninita, niña María Reyes. Muchas bendiciones. No tengo cómo darle las gracias. Y de verdad, esto ha sido una bendición. Yo no me lo esperaba con mi mamá. No dije muy cómo vamos a solucionar esto, qué vamos a hacer. Pero la verdad que es una bendición de Dios. Gracias por ponerle a Dios por intersección para que nos ayuden. A las personas que también necesitamos y pasamos por momentos bien difíciles. Y mil gracias de todo corazón y que Dios le multiplique todo lo que ella está haciendo. De acuerdo. Gracias a nuestra amiga María Reyes. Aquí se va Don Daniel. No con las manos vacías, sino que con los víveres para su casita. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Saludos, bendiciones para todos.